Irene, ciudadana madrileña, acude hoy a las urnas porque cree que el voto es importante. Que hagan más acuerdos y coaliciones de manera que puedan tener más representación en las cámaras y un poco luchar contra el bipartidismo. Su compañero Erick, ciudadano mexicano y politólogo, avala el régimen democrático, pero encuentra obstáculos al español. Creo que el problema ya no es tanto de la democracia como la institución democrática, sino por los candidatos. Creo que el problema que tiene hoy España, por lo que ve en las calles y lo que me cuentan, es los políticos. Creo que se trata más de personas y creo que eso lo tienen que resolver. No renunciamos a Francisco Franco, no renunciamos a su labor de estadista, a su memoria, al amor por España y a la valentía que tuvo frente a una Europa y un mundo liberal y apóstol. Paradójicamente, las elecciones democráticas comparten día con la institucionalizada fecha de exaltación al régimen militar de Francisco Franco. Creo que es una vergüenza porque el 20 de noviembre es una fecha histórica, es una fecha patria, es una fecha tradicional que no puede ser cambiado por unas elecciones. ¿Ustedes han ido a votar? Español es todo, he vuelto. No pudiendo permanecer por más tiempo tranquilo en mi glorioso valle, mientras veía hundirse la España grande y libre que tuve a bien crear, he decidido resucitar. Hemos venido un año más aquí, en frente del Valle de los Caídos, en una fecha como el 20N, para reivindicar, por un lado, una falsa transición que hubo y que se manifiesta tanto por una falta de democracia como por una chica concreta, como que siga habiendo un monumento al fascismo. La Federación Estatal de Foros por la Memoria se concentró a las puertas del mausoleo del Valle de los Caídos para denunciar la falta de espíritu democrático de las autoridades y su miedo a actuar de forma contundente y clara en el Valle de los Caídos. Que sigue el número y el origen de los miles de personas allí sepultadas, para que se sepa cómo se construyó aquel osario y cuál es su origen. Que el Valle se ha retirado de la propaganda turística de la Comunidad de Madrid, que actualmente lo incluye en la llamada Ruta Imperial. Y que se investigue a las empresas y grandes fortunas que se lucraron con la construcción del Valle y el empleo masivo de trabajadores forzosos. Se entiende que el fascismo debe ser juzgado bajo los planteamientos que se utilizaron para los juicios de Nuremberg, bajo la jurisprudencia que nació en Nuremberg. Es el único monumento fascista de estas características que queda en Europa. Sería inimaginable ver en Berlín un mausoleo a Adolf Hitler o en otros países. Sin embargo, aquí lo tenemos y además está mantenido con fondos públicos. Al final del día, superados los 24 millones de votantes, el resultado ha sido favorable para el PP.